Música Hasta llegar a tener cincuenta hijas Sí, cincuenta hijas Un día, el primer hombre Y la primera mujer Le ordenaron a sus hijos y a sus hijas que se marcharan Porque querían Descansar Música ¿Tú qué dices? ¿Qué haces? Insani, majestad Insani Bien, bien, bien Insani ¿Qué te haré hacer a ti? El trabajo de los insani solo es aprovechado por las mujeres Pregúntele a su hija si tiene trabajo para mí El rey fue a buscar a su hija que vivía en una casa cerrada con siete puertas ¿Cuántas veces te he dicho que no entres a mi cuarto sin avisar? ¿Quieres apostar? ¿Quiero? ¿En qué consta la apuesta? Tú nos harás el amor veinte veces Si logras hacer esto Nosotras te daremos cincuenta monedas Si no logras hacerlo Tú nos harás cincuenta monedas